Aplausos La posa de agua fría Se le deja una toalla Y por ahí va el acceso Por el hotel, por donde hemos venido Igual, para que vayan directamente a la habitación La posa de agua fría Gracias 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 Esto es, esto es, esto es final, Antonio Vale, vale, vale No, 46 Bueno Bueno, enorme. 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. ¡Hala, por debajo! ¡Encima, encima! ¡Encima! ¡Eso, cambia, cambia! ¡Eh! ¡Eh, Antonio! ¡Yo me! ¡Buena! Cambia, estira el gemelo Ya has gastado la bala Ya has gastado la bala Tengo más bala que yo voy Tengo más bala que yo voy Tengo más bala que chapata Yo te acuerdo que iba como aquí Con los dos colgados La gente muere Por favor, luego no dejan nada por aquí Nos dejamos todos, nos dejamos rotellas Nos dejamos rentas Nos dejamos todo Gracias